Y por cierto que saliéndonos un poco de lo que es los aledaños del fútbol, aunque sin salir del todo de en definitiva lo que es la industria futbolística, dejadme que os diga, y esta semana vamos a tener otra vez a Maroto, que muy probablemente Florentino está preparando lo que se viene sobre la bomba futbolística más grande que hayáis visto en los últimos tiempos, precisamente porque después del nuevo formato de la Champions, donde todo el mundo tiene mucho hype, grandes encuentros, pero que nadie ha entendido realmente, Florentino sigue y permanece callado porque está preparando, como bien nos dijo Maroto, la bomba que va a hacer saltar por los aires el mundo del fútbol. Y es que ayer también comentaba, me parece que era season precisamente, se me colaba por ahí por el timeline de Twitter, que alguien le decía o le formulaba la pregunta de cómo puede ser, que sigamos en la liga, que no sé qué tal y cual. Y si eso es lo que venía a decir, además de dejar, por cierto, que Tebas iba a ser inhabilitado y algo mucho peor, no sé sinceramente a qué se refiere o que me lo puedo imaginar, lo cierto es que decía que cuando el Real Madrid había intentado hace muchos años ya echar a toda la mafia futbolística, lo decía, me parece que era utilizado la palabra mafia, Villar, Federación, etcétera, etcétera, pero vio que no pudo, porque precisamente lo que nos ha contado Tomás González Martín mil veces, de que el Madrid apoyaba a Gerardo, me parece que se llama Gerardo Romero, como sea el apellido, pero no pudo porque el Barcelona en el último momento cambió su voto y se fue a Villar, por lo que ahora ya hemos entendido por qué se fue a Villar, control del CTA, no sé qué tal y cual. Bueno, pues el Real Madrid entendió que tenía que empezar a trabajar en otra dirección, que era la de buscar una nueva competición que satisficiera lógicamente el nombre, la marca, el prestigio y todo ese tipo de cosas. Y esa nueva competición va a ser la Superliga, de la que ahora se está hablando muy poco, porque todo va precisamente bajo cuerda, porque seguramente algo muy gordo se está preparando y lo está preparando lógicamente Florentino Pérez. Así que bueno, solamente queda esperar, vamos a ver si efectivamente se cumplen todos los requisitos, ojalá que así sea y que desde luego veamos otro fútbol completamente distinto.